¿Por qué te capacitaste con ENTA en este 2022? Obviamente es por nuestras ofertas, porque tenemos unos precios de locura. ¿O será por la calidad de nuestros docentes? Y obvio, nuestra plataforma digital es lo mejor de lo mejor. Súper completa, cómoda y con certificación inmediata. Se trata de tu experiencia, de tus ganas de actualizarte, de tu propósito de vida, de tus pacientes. Se trata de capacitarte para salvar vidas. Como asesores siempre estamos atentos para guiarte en tus necesidades, en esta cumplimos con la norma del Ministerio de Salud y Protección Social, pero ninguna de estas razones te hace preferirme. La razón no somos nosotros, se trata de ti. Por eso te damos las gracias por confiar en nosotros este año y te deseamos una feliz Navidad.